1, 2, 3 No quiero separarme de ti, ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero a morir Que no soy de espadientos Que me gusta el lento Ay, llévame despacio, que no hay frisa Que dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, espérate sin miedo o malicia Lléname de tu sonrisa el corazón El ritmo de tu cuerpo Lento, bailame lento así con todo sentimiento Ven, caminina, no me deje Lento, cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol La música se adueña de mí Yo me pierdo en tu cuerpo Tú me quemas con tu fuego En tu cintura quiero vivir Respirar de tu aliento Que me beses lento Ay, llévame despacio, que no hay frisa Voy dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, pegarte sin miedo o con malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento, bailame lento así con todo sentimiento Ven, caminina, no me deje Lento, cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol Los dos en un solo cuerpo Bailando lento Baila conmigo Lento, bailame lento así con todo sentimiento Fue un caminina, no me deje Lento, cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol Lento, baila conmigo hasta que vea salir el sol Samba cruz Lento, baila conmigo hasta que vea salir el sol